Si un gallo en la madrugada Si un gallo en la madrugada Si un gallo en la madrugada Talón besito a la arruada Haz de cuenta que yo fui Que vino en la madrugada A despedirme de ti Mi gallo en la madrugada Mi gallo en la madrugada Porque canta en buena hora Porque canta en buena hora Mi gallo en la madrugada Mi gallo en la madrugada Mi gallo en la madrugada Porque canta en buena hora Porque canta en buena hora Mi gallo en la madrugada Se siente muy señor, por tu vida atagadora, tiene polla hasta montón, y gallinas ponedoras. Ese gallo lo critico, lo digo como de rayo, lo digo como de rayo, ese gallo lo critico. Lo digo como de rayo, lo digo como de rayo, a ese gallo lo critico, a ese gallo lo critico. Su poita ya nos dijo, que se siente muy gallo, pero parece perico, que se duerme a medio palo. ¡Gracias!